Un total de cuatro personas, entre ellas un menor de 16 años de edad, resultaron esta mañana afectadas por inhalación de humo a causa de un incendio registrado en un local comercial. El humo ha afectado a los pisos superiores de un bloque de viviendas de la calle 22 de Julio del municipio liturgitano, donde se ubica el local comercial. El fuego se produjo pasada las seis y media de la mañana, aunque fue rápidamente extinguido por los bomberos. De hecho, los vecinos dieron aviso a la Policía Local, a la Policía Nacional y a los servicios sanitarios del 061, que trasladaron al Hospital Alto Guadalquivir de Andújar a tres hombres de 80, 30 y 16 años de edad, respectivamente, y a una mujer de 78 años, todos ellos afectados por inhalación de humo. El incendio, finalmente, ha afectado a dos locales comerciales y al piso superior de un edificio de cuatro plantas de esta vía pública.